El pasado es pasado, eso es todo, lo que importa es vivir el presente, la memoria se debe guardar, ver el futuro es lo más procedente, un poquito de sal y limón, para alegrar tu corazón, un poquito de más alegría, y olvidar los problemas de cada día, si tú cambias tu modo de ser, ponle un poco de gracia a la vida, utiliza mejor la razón, ponle un poco de sal y limón, el pasado es pasado, eso es todo, lo que importa es vivir el presente, la memoria se debe guardar, ver futuro es lo más procedente, lo importante es lo que me das, lo importante es lo que te doy, utiliza el limón y la sal, desde hoy, cuando caiga la tarde, haz que todo se vuelva romance, déjate que te guíe el corazón, utiliza la sal y el limón, el pasado es pasado, eso es todo, lo que importa es vivir el presente, la memoria se debe guardar, ver futuro es lo más procedente, que tú cambias tu modo de ser, ponle un poco de gracia a la vida, utiliza mejor la razón, ponle un poco de sal y limón, el pasado es pasado, eso es todo, lo que importa es vivir el presente, la memoria se debe guardar, ver futuro es lo más procedente, lo importante es lo que me das, lo importante es lo que te doy, somos dos y no hay nadie más, utiliza el limón y la sal, lo importante es lo que me das, lo importante es lo que te doy, somos dos y no hay nadie más, utiliza el limón y la sal, utiliza el limón y la sal, y la sal, y la sal,